Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en Indra, nos encontramos con Andrés, que es uno de los directores de esta compañía para Latinoamérica. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Creo que si nos puedes hablar un poco sobre las diferentes soluciones que presenta Indra en el segmento ATC en esta Feria Internacional del año 2024. Bueno, muchas gracias a ustedes. Efectivamente, yo soy el director de Indra en la área de Defensa y Tráfico Aéreo para Sudamérica. Y en tema de tráfico aéreo, como me preguntabas, bueno, la presencia de Indra en la región es de liderazgo. Nosotros en Chile en particular, en 100% de los vuelos comerciales están asistidos por algún tipo de tecnología de Indra en algún momento de su vuelo. Seis de los siguientes centros de control de Chile son con tecnología de Indra. Tenemos cuatro radares secundarios instalados, tenemos más de 15 radioayudas instaladas, en particular todas las que están en el aeropuerto de Santiago. Entonces, tenemos una presencia muy importante tanto en Chile como en la región. Y bueno, esas son las soluciones que estamos mostrando en esta Feria en términos de tráfico aéreo, aunque en el marco de la FIDAE, obviamente, tenemos más soluciones del ámbito de la defensa y de defensa aérea, más que nada, más que de tráfico aéreo en particular. Perfecto. Nos comentas que son líderes acá en la región, pero en la parte de simuladores de vuelo, Indra gana terreno a nivel mundial también, frente a los otros fabricantes tradicionales que tenemos en la industria. En ese sentido, ¿cuál es la oferta de Indra en los simuladores para Latinoamérica? Bueno, Indra, como tú lo dijiste, tiene un área muy importante de simulación. Tenemos simuladores de todo tipo, de todo tipo de plataformas, desde plataformas civiles a militares, para, por ejemplo, el Airbus 320 que tanto se utiliza en nuestra región, en nuestro continente. Indra tiene simuladores de última tecnología, al punto que son avalados por una hora de simuladora, es reconocida como una hora de vuelo real en un piloto. O sea, es lo mismo que un piloto se entrena una hora en un simulador que una hora a bordo de un avión. Eso da la muestra de la calidad de la tecnología de Indra. Y en términos de oferta para la región, nosotros tenemos una oferta bastante amplia de simuladores, como te decía, simuladores de todo tipo de plataformas, de aeronaves, de helicópteros, de aviones, tanto civiles, militares. Y también simulación del tipo civil, de maquinaria, de camiones, de conducción. Entonces tenemos una oferta muy amplia en el mundo de la simulación. Me comentaba en un principio que en esta feria el enfoque quizás principal es el área militar. En ese aspecto, Indra es parte del programa del nuevo casa europeo de sexta generación. Si nos puedes comentar un poco sobre las capacidades, las soluciones que incorpora Indra en estas casas. Bueno, Indra efectivamente. Indra es el líder en el programa EFCAS, el nuevo combate de avión europeo. Es el líder del clúster industrial español en este proyecto. Y como tal lideramos todo lo que es la tecnología española aplicable al avión de combate europeo. Indra provee al avión de muchos sistemas. En particular, el más destacable son sistemas de guerra electrónica, medidas contra medidas, estudio del espectro radioeléctrico, etc. Hace un montón de herramientas que necesitan estas aeronaves de última generación para poder protegerse del espectro radioeléctrico que no son detectadas, de poder, como te decía, emitir contramedidas. Si es detectada o si es atacada por un misil, etc. Todo eso se hace con tecnología de última generación y es el gran aporte de Indra a esta aeronave de última generación. En ese aspecto de los radars de defensa de Indra que custodian todos los cielos de Europa y de las naciones también con una gran efectividad también, ¿cuál es el panorama que ve la compañía Indra dentro de Latinoamérica, dentro de la región, quizás también desde Chile mismo? Bueno, Latinoamérica tiene, en lo que entender, grandes necesidades en temas de vigilancia aérea. O sea, estamos viendo que la mayor parte de los países en este momento están en programas, están en proyectos de actualización de su tecnología, de su infraestructura. Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil, etc. Todos los países del área están en programas de actualización de vigilancia aérea. Indra tiene una oferta de última generación de radares, tiene los radares más, digamos, modernos que hay en el mercado en este momento. Y no lo digo yo, lo dice el mercado. Si tú te fijás, los últimos grandes procesos, los últimos grandes programas de los países más avanzados están eligiendo la tecnología de Indra. En el caso del Reino Unido, que ha comprado radares tanto militares como acaba de confirmar una renovación de sus radares civiles, tanto primarios como secundarios, en el país. O sea, el Reino Unido es un país muy importante y está confiando en la tecnología de Indra. Alemania también, hemos modernizado, estamos modernizando los radares tanto primarios como secundarios de Alemania. Bueno, obviamente, en el resto de países de Europa, en muchos lados, tenemos proyectos también. Aquí en el caso de Latinoamérica, el último proceso, digamos, de radarización que se ha confirmado o el último proceso que se ha contratado es Colombia y también lo ganó Indra, fue ahora en diciembre del año pasado, o sea que es muy reciente, y Colombia ha confiado en Indra también para la renovación de sus radares de uso global, tanto civil como militar, pero primarios y secundarios, con siete emplazamientos en los cuales se trabaja nuevos radares. O sea que, en realidad, en ese mundo, Indra tiene mucho para aportar también. Y como te decía, la verdad es que los países de liderazgo en esto están eligiendo la tecnología de Indra para renovar sus radares. Eso es lo que quiere decir que la tecnología de Indra es una tecnología de punta, de vanguardia. Claro, con respecto a eso, ¿cuál es aproximadamente el margen que tiene Indra acá de liderazgo en Latinoamérica con respecto de su presencia? Bueno, en temas de tráfico aéreo civil, Indra tiene liderazgo en la región absoluta, como te decía, casi todo el continente americano tiene los sistemas de tráfico aéreo de Indra, casi todo el continente americano, las radios que se utilizan para comunicación aeronáutica son de Indra Parker, es una compañía de Indra. Tenemos muchas, diría que la mayor parte de las radioayudas que están instaladas son de Indra, o sea, muchos sistemas de comunicaciones. O sea, Indra tiene un liderazgo muy importante en todo lo que es tráfico aéreo civil y muy importante en lo que es vigilancia aérea militar también. Muchos de los países tienen importantes proyectos de Indra, de tecnología de Indra, el caso de Uruguay, el caso de Paraguay, el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de Colombia. O sea, hay muchos países que la vigilancia aérea militar ha confiado en Indra en la tecnología de Indra. Hablábamos un poco de Latinoamérica, pero yéndonos a Chile, ¿cuáles son las soluciones que presenta esta compañía directamente quizás a las Fuerzas Armadas chilenas o quizás como instituciones gubernamentales que existen acá? Por ejemplo, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a la DGAC. ¿Cuáles son quizás las nuevas propuestas que va trayendo Indra, que le benefician principalmente a las entidades que te mencionaba? La Indra acaba de comunicar su nuevo plan estratégico, que se llama Living the Future, Liderando el Futuro, y ese plan estratégico nos marca que queremos tener una presencia de trascendencia y de liderazgo en Latinoamérica, en el mundial, pero en Latinoamérica en particular, que es un socio cultural estratégico natural de España. En el marco de ese plan estratégico, nosotros queremos establecer capacidades locales. O sea, nosotros queremos tener capacidades industriales a través de socios industriales y desarrollar la industria o el clúster militar aeroespacial chileno de la mano con Indra, en definitiva. Queremos tener socios locales, queremos tener capacidades locales, industria local, queremos, en definitiva, fortalecer nuestra presencia en la industria chilena en estos temas. Entonces, ¿cuáles son nuestras soluciones? En definitiva, bueno, nosotros queremos poner en forma un valor local todo el abanico de soluciones. En particular, Indra, y en este plan estratégico también, acaba de crear un área del espacio, donde creemos que es un sector estratégico de futuro, y en particular en Chile, como me preguntabas, creemos que tenemos las capacidades como para poder apoyar el plan nacional del espacio, que es el trazado Chile, que es un plan muy ambicioso y muy interesante, y es de dotar de capacidades en términos de tecnología para el espacio al Estado chileno, capacidad de comunicaciones, de vigilancia, de defensa. Indra tiene todas las herramientas para poder colaborar con el Estado chileno, y en particular España, como país, tiene todas las capacidades para poder colaborar con Chile como nación, en ese plan del espacio. Ese creo que es uno de los aspectos fundamentales. Entonces, generar capacidades locales, estar presentes localmente, generar un clúster de industria del espacio chilena con Indra presente, reafirmando el liderazgo de Indra en la región, apoyando el plan nacional del espacio chileno, apoyando las necesidades de Chile de los planes de radarización, tanto civil en el mundo de la Dirección General de Aviación Civil, como me preguntabas, como en el mundo militar. Entonces, yo creo que Indra tiene mucho para aportar en Chile y en la región. Conversábamos un poco de la aviación militar, quizás también la presencia de la aviación civil, pero mundialmente hay quizás un problema, entre comillas, pero también es beneficioso, que son los vehículos no tripulados, los drones que ganan terreno, y su uso indebido puede causar diferentes problemas, tanto como en los aeropuertos, en los aeródromos, en las bases militares. En este sentido, ¿cuáles son las soluciones que quizás presenta Indra para controlar estas amenazas aéreas? Bueno, como tú decías, los drones han tomado un protagonismo absoluto, quizás más rápido incluso de lo que podríamos prever. Lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, los drones son protagonistas, se han transformado en un arma muy importante, y creo que todos los países van a tener que empezar a preocuparse por la protección de sus infraestructuras críticas con el uso de antidrones. Indra tiene un producto, tiene tecnología para ello, tiene un producto de antidrones de última generación también. Latinoamérica, en Latinoamérica todavía no está muy avanzado en el mercado de los antidrones, no se ha tomado quizás todavía toda la conciencia que habría que tomar, pero creo que vamos hacia ahí. Creo que Latinoamérica va hacia los planes de antidrones, hacia la instalación de antidrones para la protección de infraestructuras críticas. Nosotros tenemos producto, tenemos experiencia, tenemos capacidad para poder aportar en ese tema. Bueno, todas nuestras dudas fueron respondidas. Muchas gracias, agradecemos tu tiempo, agradecemos también el espacio acá en Indra, en la Feria FIDAE del año 2024. Te dejamos ahí el micrófono abierto para unas palabras finales. Bueno, nada, mucho más que decir, más que agradecerles, agradecerles la visita, la presencia y la difusión de lo que es Indra como compañía, que es una de las principales compañías de tecnología, aeropascial y defensa del mundo, y que tenemos, creo yo, la ambición de transformarnos en un líder y un protagonista en lo que es el mundo de la defensa y el tráfico aéreo en Chile y en la región. Así que muchas gracias a ustedes. Para finalizar, te queríamos dejar un ejemplo de nuestra revista, que es un especial de FIDAE 2024. Muchas gracias. Ahí la pueden ver en pantalla. De Delfos Magazine, con toda la información de FIDAE. Y entretenidas quizás entrevistas también que puedan visitar. Así que te agradezco mucho tu tiempo y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.